Si no me equivoco, sería hasta mañana la posibilidad de que los censistas visiten las casas que hasta el momento no lo han hecho para este censo que hemos tenido en la República Argentina. Se lo vamos a preguntar a la máxima autoridad del Instituto de Estadísticas, que es la doctora Claudia Lesich. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Cómo ando usted? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Con mucho trabajo todavía? Con bastante también, sí. Pero bueno, ya en la recta final. Gracias. Bien. Doctora, ¿hasta cuándo hay tiempo? ¿Está bien lo que decía hasta mañana? El digital va a estar abierto, según nos comunicó Indec, todo el día de hoy, el día 24. Y todavía mañana tenemos como un último día para lo que es campo y lo que es en papel. O sea que los censistas pueden llegar todavía hasta mañana a la puerta de una casa. Sí, lo estamos dejando como último recurso. Ayer hemos estado saliendo el día viernes, sábado, domingo, lunes. Y hoy nos queda para terminar de cerrar los cuatro departamentos de acá, de las zonas cercanas. Porque el resto ya están todos cerrados al 100%. E incluso seguramente favorecería que es feriado nacional mañana, ¿no? Digo, para que la gente también va a estar en casa. Sí, lo mismo se puso y se disponibilizó. En el CISAN Juan pusimos un link que hay para contactarse con nosotros y pedir una entrevista, en el caso de que no hayamos pasado, que se nos haya pasado. Igual que un correo electrónico y un 0800. Bien. A todo esto también le agregamos el que si quiere alguien pasar por el I por D, el infinito por descubrir, que esa venía a las ceras antes del cementerio, que es donde tenemos nuestra sede central, también no tenemos problema. O sea, es que lo estamos agregando lo que es barrido en terreno, que lo estamos haciendo con la modalidad de grupo. Bien, o sea, bajamos un grupo en un segmento que nos haya estado sin censar y bajan todos juntos, censan el segmento, se repliegan y pasan al siguiente segmento. Claudia, ¿por qué han quedado sectores sin censar? Siempre. Es una metodología que, o sea, dentro de lo que son las metodologías censales, siempre se hace una proyección de censistas auxiliares, que es aproximadamente el 10% de los que uno tiene. Que es para cuando hay bajas de censistas poder cubrirlo. Y siempre se estima un porcentaje entre un 10% aproximadamente que puede quedar sin ser censado, sea por las bajas de los censistas, o porque la persona no se encontraba en el hogar por X motivo y nos cruzamos y no lo pudimos censar. ¿Ese ha sido el principal problema de la gente que no ha sido censada? ¿O también ocurrió que el censista no encontrara el lugar? No, no, no. ¿O le llevó más tiempo censar lo que tenía previsto, por lo tanto no pudo terminar la ruta? ¿Qué es lo que habría ocurrido? A ver, más que nada hemos tenido bajas en algunos de los municipios grandes, bajas importantes de censistas que no se presentaron el día 24 y también que en el momento iban diciendo hasta acá llego, me cansé, me voy, o sea que eso es normal, sabemos que pasa en todos los censos, pero bueno, fue mayor que la estimación del 10% que habíamos hecho nosotros. Y luego también la explosión demográfica que uno cuando hace la segmentación dentro de la cartografía de INDEC, ¿bien? Ya los últimos, cuando nos separamos de la metodología del Adramura, que fue el último listado que hicimos en campo en el 2019, que por pandemia se pospuso el censo, ¿bien? Las últimas estimaciones de crecimiento poblacional se hicieron por vía satelital y registro. Y ahí también uno tiene un error de lo que estás viendo lo que realmente es. No hemos encontrado con segmentos mayores a 30 viviendas, que obviamente retrasa el censista. Claro, esto era algo que nos habían planteado algunos de los censistas cuando han andado recorriendo las zonas, que habían barrios que no figuraban en el listado, que no se encontraban proyectados de lo que ellos tenían que hacer. ¿Ha pasado en muchos lugares de San Juan? Los barrios se han estado, hasta los proyectados nuevos, porque hasta los últimos días también es una metodología normal hacer la actualización de cuando se sale a campo hacer reconocimiento. O sea, cada censista ha salido a reconocer su zona. Y los días previos los jefes de Fracción y Radio salían a campo hacer reconocimiento y si encontraban algo nuevo se volvía a ingresar en la cartografía. O sea, no es que salieron sin saber la cartografía. Tenían pleno conocimiento de su zona. De su zona y del segmento. Sí, les vuelvo a decir que a veces cuando son estimados que no va con la rigurosidad que tiene el operativo de Adramubra de conteo de viviendas, que no se volvió a hacer por el tema de pandemia, a lo mejor uno estima satelitalmente 30 viviendas y cuando te encontrás, te encontrás con más. También sucede que a veces dentro de una vivienda hay más hogares de los que uno estima. Entonces se demora más. Hemos encontrado hogares con a lo mejor 19 o 20 personas adentro compartiendo la vivienda, ¿verdad? Y eso lleva bastante tiempo porque son muchos hogares. Y ahí es cuando el censista dice y obviamente eso no lo podemos estimar hasta que no tenemos el censo. ¿Se han encontrado con esto de casas o construcciones precarias que se han hecho en la parte trasera de esa vivienda y demás donde hay una familia nueva viviendo, por ejemplo? Las casas que estaban así divididas, las viviendas divididas que satelitalmente se pudieron observar, las hemos tomado. No hemos encontrado grandes sorpresas, sabíamos. Es más, me diría que en algunos casos hemos tomado esto un poco de más preventivamente que dudábamos si era un galpón, un galinero o una vivienda, porque uno la está viendo de arriba, y la tomábamos igual porque preferimos tener de más que de menos, ¿bien? Y luego cuando pasó el censista dijo que era un galpón o que era algo, porque eso cuando va pasando va siendo nuevamente listado el mismo censista. Bien. La verdad que no nos hemos encontrado con mayores dificultades de las normales, que presenta un censo, y a ver, el día mismo 18, ustedes bien saben que ya estábamos llegando al 90, 80 y pico por ciento largo cuando cerramos el día miércoles, y cuando comenzamos la recuperación, ayer lunes, ya estábamos por arriba del 95 por ciento de cobertura. Le vuelvo a decir, solo tenemos cuatro departamentos, que es Capital, Rawson, Rivadavia, Pocito, y una parte muy chica de Chimbas, abiertos. El resto de los otros 14 departamentos están todos cerrados al 100 por ciento, con cobertura del 100 por ciento. O sea, ¿usted lo considera exitoso, Claudia, al operativo, como se ha dado en San Juan? Yo le digo la verdad, primero, y aprovecho, agradecer a toda la estructura censal todo el apoyo que hemos tenido, no solo del gobierno, las instituciones, y los organismos que nos han apoyado, como así todos los sanjuaninos, que la verdad no hemos tenido ningún inconveniente. tener solo dos o tres cosas pequeñas y salvables en la estructura censal de 14.000 personas, la verdad que usted no cree que no es un éxito dos en 14.000, yo creo que sí. Claro. Son cosas, la verdad que está bien. O sea, la verdad que el sanjuanino seguimos mostrando esta condición de colaboración. De colaboradores, claro. ¿Cuándo tendremos la cifra definitiva de acá, de la provincia de San Juan, se estima, Claudia? Mire, la verdad que INDEC no nos ha comunicado. Sí le puedo decir que ellos pretenden o desean, tienen mucha ansiedad todo el mundo, no sé si le ha generado el mismo INDEC o la gente. Los trabajos censales, por lo general, siempre llevan más de un año preparar una base censal. Porque la base censal contiene no solo cuántos somos, sino todas las 60 y pico preguntas de caracterización del hogar y caracterización de la vivienda. Está bien, es un trabajo grande. Y de todo el país, ¿bien? O sea, son muchos formularios de todo. Yo estimo, por lo que nos dijo INDEC, que para final de año, principios del 2023, ellos estarían compartiendo, que sería un tiempo récord, nunca he visto en la historia estadística, las bases censales. ¿Estaríamos sobre los 800.000, más o menos, la proyección? El proyectado que nosotros tenemos, o sea, del censo 2010, proyectado que se va haciendo con un índice que está compuesto por natalidad y mortalidad en la provincia y movimientos migratorios, nos estaría dando para el 2022 unos 790.000 habitantes. Claro, casi 800.000. Bueno, doctora, felicitaciones en usted, a toda la gente que trabajó en el censo, porque como usted lo dice, creo que una vez más, San Juan ha marchado a la vanguardia en lo que es organización de este tipo de cosas, así que felicitaciones. No, y felicitaciones a todos los sanjuaninos. Vuelvo a decir, esto era patrimonio de los sanjuaninos. Tiren una florcita a nosotros también, porque los medios les dieron una mano. No, por supuesto. Devuelva una flor, hombre, tiene una rosa aunque sea de él. Usted también es sanjuanino, usted también es sanjuanino. No, no, la verdad que nos han acompañado todos, y ha sido un trabajo titánico todos, bueno, ustedes estaban también en los medios ese día 18, que creo que no fueron los únicos que mostraron la evolución de nuestras caras de cansancio. Bueno, sí, gracias a ustedes también, sobre todo hemos podido llegar a los lugares más recóndidos de la provincia, poner en conocimiento, usted bien sabe que en los puestos alejados se escuchan muchas radios, ¿bien? Sí. Y por medio de ellos fue como que pudimos contactar y decir, vamos a estar llegando tal fecha, ya llegamos. Pero vuelvo a decir, los medios, la estructura, el gobierno, los sanjuaninos, la verdad que se volvió a ver en este San Juan como siempre que cuando pasa algo nos unimos en bloque y salimos, ¿no? Como sabemos que es para beneficio nuestro. Es así. Un abrazo, doctora, gracias, ¿eh? Un abrazo a todos ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. La doctora Claudia Lesich, directora del Instituto de Estadísticas de la Provincia de la Provincia de San Juan. Gracias.